Buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video de las 10 curiosidades que tal vez no sabías, esta vez sobre nadie menos que nuestro estimable Cody Rhodes. Pues bueno chicos, los invito a que me acompañen en esta nueva oportunidad para conocer 10 cosas que a lo mejor no tenías sabidas, sobre el hijo menor del sueño americano, nuestro estimable Cody Rhodes. Empecemos de una buena vez. 1. Cody es campeón de la triple corona, esto claro en una empresa pequeña donde estuvo antes de entrar a WWE siquiera. En la WWE estuvo solo al título mundial de llegar a este mismo logro. 2. A pesar que son presentados como los hermanos Rhodes. En realidad Cody y Goddost solo son hijos del mismo padre y no de la misma madre. Así es, el dorado solo es su medio hermano. 3. Desde que estaba en la secundaria ya le gustaba estar trepado en los rinks ganando varias competencias de lucha libre. Desde luego, esto debido a la gran herencia luchística que pasa por su sangre. 4. Curiosamente Cody no solo era luchador en la secundaria, también la hizo de árbitro en varios encuentros. 5. Esto es algo muy común, ya que la mayoría de los referees profesionales alguna vez fueron luchadores. 5. Cody al acabar la escuela se fue a estudiar más y acudió a una escuela de actuación. Eso explica por qué le salían tan bien los personajes. La verdad es de antes del legado, durante este, luego el guapo, el feo, el inteligente, el buen hermano, y hasta el cósmico, Cody le hacía perfecto a todo. 6. Rhodes tiene ascendencia cubana del lado de su madre. Al parecer todos los luchadores en algún lado tiene familias latinas. Desde luego es el primer luchador que investigó que tiene raíces de la tierra de Fidel Castro. 7. Cuando Cody renunció, su mujer Eden no duró ni 15 días antes que ésta también presentara su separación de la empresa. Ese es amor del bueno, ya que los sueldazos que se cargaban ahí raramente los podrán repetir de luchador y entrevistadora. 8. Cuando le cambiaron el personaje a Cody este no quería el personaje, pero recordó que su padre le decía que hiciera lo mejor que pudiera con lo que fuera que tuviera. 9. Cody y Ted formaron el legado en 2008 y fueron imparables hasta su ruptura en 2010, pero estos dos se conocieron muchos años antes cuando eran muy niños en una fiesta organizada por el hombre del millón de dólares a la que asistió con su padre. 10. Cody es gran fan de los juegos de video, llegando a llevar la trifuerza de Zelda plasmada en algunas de sus botas. Además es un enorme fan de X-Men y tiene una gran colección muy bien valuada. Y bueno, esas son 10 curiosidades sobre el Dasing, el cósmico, Cody Rhodes. Espero que el video haya sido de tu agrado, puedes dar like, comentar, suscribirte, pasarte por el canal para ver los otros videos, y finalmente compartir este con tus amigos. En fin, eso es todo por ahora, y nos veremos en la próxima, soy Austin Rivera, cuídense mucho. ¡Suscríbete al canal!